Muy buenos días, estamos en su magación informativo, los jóvenes dicen, hoy con la presentación de Dana Torres, Karel Laiton y Anya Cero. Somos estudiantes de diferentes instituciones educativas del municipio de Tama. Gracias a estos medios podemos dar a conocer nuestras necesidades y nuestros anhelos como estudiantes. Ahora vamos con nuestra reportera Krister que se encuentra en el Colegio de Inocencia Chincá con un reporte especial. Gracias Anya. Muy buenos días, mi nombre es Paola Torres, estamos aquí en el magasín informativo de lo que los jóvenes quieren. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Silva, nos encontramos en el Colegio de Inocencia Chincá. A través de estas redes podemos expresarnos con los jóvenes que les quieren. Muy buenos días, mi nombre es Alexandra Morina. Nosotros como jóvenes estudiantes queremos que en nuestro sitio sea más grande, que tengamos oportunidades en aulas de clases, tanto deportivos, que tengamos más bibliotecas virtuales. Increíble, gracias por su valiosa información. Vamos con los comentarios de los jóvenes. Una de mis tantas peticiones es que mejore las condiciones de los laboratorios de física y química en las instituciones educativas del municipio de Tama. Muchas gracias, como podemos ver, otro de nuestros hermosos compañeros de la institución quiere dar un aporte y una petición hacia... Un poco, o sea, en sus clases sean más dinámicas, que implementen el uso de las CIF, que tengan capacitaciones cada mes para su mejor uso en la educación de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Esta fue la edición del día de hoy, nos vemos en la próxima de los jóvenes niños. ¡Bravo! Chau! 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 Chau!